el servidor de mine aqua chicos en la descripción estará la ip del server para que lo venga a probar qué tal les va este este server yo lo jugaba mucho antes de que sea youtuber este cuando era un niño rata todavía no mentira yo nunca ha sido un niño rata este lo jugaba con mis amigos cuando eran no premium porque ni siquiera sabía que era un premio moverán o premio entonces no 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 hoy no lo sabía ya lo jugaba si me acuerdo entonces lo vi otra vez dijera quiero entrar a ver que hay de nuevo y bueno ahí lo que hay full pvp x pvp en fase beta es que hay guard el guard red guard área arena pvp subir bar y 8 se hostia vamos a jugar hoy día una partida de skyward está cerrado dice a ver si me voy a entrar ok este este servidor se parece mucho a colocar cuando en sus tiempos era así claro no sabía que yo era que yo no sabía que era que era pero en que no era pero me no tengo ningún kit en sí aquí mío así que hay que quitáis lo le se pin dice que es kit gratis no pues tengo que tener el constructor creo que sí lo puedo tener si lo le se pin creo que este servidor está muy lejos de donde estoy yo ubicado para que me vaya ese pin a ver opciones de que igual creo que no tengo se demora un montón se dan cuenta no se los no se no sé que no me vaya tan pero tan petado porque delante tenía una conexión de 120 si no me recuerdo no me voy como va si voy muy mal a ver por aquí por aquí esto por acá esto por acá esto por acá esto por acá a ver no se mejora el pin en serio no se mejora nada de nada no hay de nadie de nadie de nadie de nadie a ver que hay de buena en es en serio lol que que raro es esto en el sentido de una buena conexión para todos tienen buena conexión menos yo lol se demoran en poner los bloques a ver bueno eso no me va a impedir jugar lol no estos son los mapas cubacraft antiguos miren soy yo o todo el mundo va a likear lol me lo pegaron me como una manzana no no voy muy muy likeado en serio voy muy muy likeado en serio y son team no puede ser uy no ya pues no 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 voy a poder no 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 voy a poder estoy muy no no me van a reventar me van a reventar pero vieron pero es que no puede ser porque voy a mal ping si mi conexión interna es buena ahí se mejoró ahora si entran en carnalitos no 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 muérete uh ya ya lol y otra vez me va el mal ping el pin solo me vino por ciertos momentos cheo como lo hiciste? para que vean lol vieron si se van a poner los bloques no está bien otra vez otra vez no puede ser en serio mal ping por qué por qué castigas a cheo así después lo que acabo de hacer a ver no ay ay es que no me la puedo jugar vieron por eso no me la juego mucho y quedamos todavía cuatro en partida bueno ahí se mejoró se pueden estar preguntando cheo como saben si vas a bueno o a mal ping por el bloque cuando lo pones y se escucha el sonido rápido ya estás bien si no lo escuchas que no está bien obvio uy no me voy bien mal ping creo que tengo mal ping no 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 rapiñero no gigi 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 putitos que rapiñero mike rapiñero quien rapiñero quien rapiñero quien pito craffer me lo que haría los dos pues bueno vamos a ver otra partida a ver que tal nos va para que no me vaya mal ping mío signo pokemon 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 es muy largo porque si me tengo más pasta vamos a minas quiero ir a minas en serio no sé cómo hice eso de ahí mate a un team de dos tras eso mate a otro y viene el rapiñero y lo mato le mete una recta de su vida ustedes pueden creer eso ustedes pueden creer eso yo no lo puedo creer disculpen miren que ahorita voy voy en ping ve 167 de ping este mapa me parece conocido ah si ya se donde lo viste en hay pixel con razón venga venga que hay pixel hay pixel es de hype pixel este mapa pero porque hay brujas hay creeper y todo bueno que es el servidor mine aqua este antes si era abierto era miren si hoy no iba a decir yo pero creo que lo cerraron hubo un tiempo que lo cerraron hubo un tiempo que lo cerraron y parece que otra vez lo están configurando y todo el estilo es que como son servers no premium no hay mucho apoyo de la gente entonces ustedes saben ustedes entienden ustedes entienden no esto por acá esto por acá esto por acá esto por acá esto por aquí eh ya a ver ya voy como una manzanita por favor que no sean tim y hecho y hecho no puede ser no no puede ser pero porque un team en serio no se puede jugar así a ver barra leable bueno casi me los cargo el nuevo será el team no sé si será el mismo team de nante la verdad última partida última partida mapa de parís quiero jugar parís ojalá que la gente se mete si la gente se mete la gente se mete a parís la gente se mete a parís y la gente se mete a manejar. y la gente dice che 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 que os quito que yo podría decir a ustedes no sé bueno veremos ya que como uno va esta partida también se están preguntando cheo cuando haces directo muy pronto amigos sino como le digo últimamente enfermo tras enfermo el trabajo y toda la toda la tontera entonces no me da tiempo a llegar y hacer directos entonces por eso no es porque me quiero es porque no me alcanza el tiempo a que le voy uy uy no puede ser no puede ser más equipado que él casi es que no me dan no me dan la caña no se ni por donde se metió ahorita es enserio valió valieron madre los dos se cayeron se cayeron por acá viene uno para que no me tiren no pero por qué me comienzas a disparar tengo tanta basura enserio tanta basura por aquí tengo bloques hasta para decir basta ahí está arriba lo vieron está arriba lo vieron como el caso del chico de oro estamos posiblemente a ganar la otra partida pero no veo dónde está ese 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 tampoco me dan agua no me dan nada o sea intento hacer la mejor partida que pueda me puedo ir al medio claro pero 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 que no se dé cuenta el man piensa que no me he dado cuenta yo ustedes lo vieron lo vieron de reojito de reojito lo vieron de reojito no me cojas largo ahorita please computadora hazme caso estamos próximamente a ganar esta partida el manizani por dónde la voy a caer pero por qué huyes tienes una trampa no tú piensas que yo tú piensas que yo voy a caer no 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 te voy a hacer tin no me vas a matar no no tienes caña tienes caña ¿Estás abajo de vida? 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 No me cojas la... GG, chicos Hemos ganado la partida GG Muy concentrada está Bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy Ya saben, si les gustó, déjenme un gran like Que no les cuesta nada dejarlo Suscríbanse al canal, compartan mis videos Para seguir creciendo en la... En la hermandad Cheo Se puede decir la hermandad Cheo Y si quieren más servidores premium Ya saben, denle like y díganme en los comentarios ¿Qué servidor no premium quiere que visite? Y yo estaré visitando o haciendo una review de ese servidor, chicos Entonces, nos vemos en un próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!